Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de Nicroforfan El puto amo Vamos a probar el médico brujo Arachir Pollo Furioso En Fallas Superiores Aquí tienes el equipo, llevamos Manayuma Llevamos por aquí el anillo el vacío Tenemos por aquí Santo Archu para tanquear un poquito más Tenemos el propio set con su conjunto 6 En conjunto nos invoca la reina que ralentiza Conjunto 4 nos da un poquito más de tanqueo 75% de reducción de daño a enemigos Que están afectados por la telaraña Y en conjunto 6 hace que nuestras habilidades Entre ellas Maleficio Hago un 25% más de daño 25.000 Luego tenemos, aquí tienes el equipo No hay forma de potenciarlo Le he puesto un Santo Archu Con un poquito de daño veneno Que es lo que llevo el Maleficio La otra pieza de Manayuma Un Elementos Cuando me entre el elemento veneno Vamos a pegar un susto como panes Y un Pitusa Que me hace más blandito Pero también hago el doble de daño Luego en cuanto a las habilidades Vamos a llevar Pestilencia Para activar el anillo Que nos triplica el daño Nos da un 300% de daño Viaja extra con interferencia Pollo Furioso Que va a generar de forma pasiva Los enemigos Los pollos Extracción con Cosecha de Almas Que nos está dando un huevo de tanqueo Las Pirañas con Tornado de Pirañas Para posicionar a los enemigos Y aterrorizar con Táticas de Terror Por si me veo un poco apurado Extra daño con el Enjambre Bajada de CDs Extra daño cuando cojo Esferas Y también tengo por aquí El extra daño cuerpo a cuerpo Que este me lo puedo plantear Muy fuertemente cambiarlo Luego El Festín Truculento Sería seguramente El más cuestionable de todos Y lo cambiaría Por la pasiva de supervivencia O por la harmonización De los pantanos Llevo El nuevo Sacacocos Que es el que hace Que los pollos Inflijan un 200% más de daño Y por cada apoyo que explota Yo hago más daño Luego tenemos la Cumba Que cuando Cosecha almas De los enemigos Y me reduce el daño Por cada alma Entonces aquí podemos ganar Bastante reducción de daño Por cada uno Y por aquí tenemos El Grandeza Real Para poder llevar una pieza menos En cuanto al Paragon Vamos a poner por aquí Inteligencia Por aquí daño crítico Por aquí armadura Y por aquí daño de área Pongo daño crítico Porque ya llego al 50% De probabilidad de golpe crítico Dicho eso Vamos para dentro La mecánica Yo entiendo que es Que yo me paseo Y ellos se mueren Y donde yo quiera Realmente detonar Lo único que tengo que hacer es Explotar el pollo ¿Vale? Mientras yo voy caminando Los bichos se van muriendo Donde yo quiera matar Exploto el pollo Por ejemplo Aquí Detono el pollo Meto todo el combo Y me vuelvo a transformar En pollo Y sigo caminando en pollo Que quiero matar A alguien en concreto Lo único que tengo que hacer Es detonar el pollo En ese punto Aquí por ejemplo ¡Bum! Y detono el pollo Mecánicamente no es para nada Una habil complicada Ahí llevamos los Nemesis Trabajando No está nada mal El tanqueo Tiene margen de mejora Pero no está nada mal Ahí detonamos el pollo Volvemos a transformarnos En pollo Bien, ¿no? Yo creo que la vila Hace lo que promete Yo camino Y ellos se mueren 2.000 millones de dureza Aproximadamente 2.600 millones de dureza 3 millones y pico de daño Yo creo que la build Responde bastante Bastante bien Pues tenemos un pollo furioso Que funciona, gente Es oficial Médico, brujo, pollo furioso Es funcional Con Arachir Si la detonación encima La podemos combinar con veneno Hace pum Y se convierte en chocapi Mira la camita Que cansa, Salfi Muchas gracias por tu ayuda No te quedes muy tarde No, de hecho Creo que voy a parar dentro de poco Voy a sacarme 300 puntillos más Paragon Y mañana ya lo exploramos a fondo Hasta mañana Que tengo una reunión Dentro de 4 horas y media Vamos a ver si podemos Detornarle la cara Pum Jajaja Y se murió Me ha dado un primogénito Vale, eso ha sido Con 3 gemas Al 25 Nunca he jugado Médico, brujo Esta season toca jugarlo Pero de cabeza Esta season me da igual Lo que penséis Esta season La season del Médico, brujo Milton, gracias por ese prime Ya sabes con que vas a comenzar La Liga de Poe el viernes Sí, con un templario SRS Que va a transformarse En escritos magos Ahora que comentas Lucky Hit de Diablo 4 ¿Qué pasa si tienes varios ítems Con Lucky Hit? En algunos ítems Un modificador con Lucky Hit ¿Cuál es el que se aplica? O son todos Yo entiendo que cada uno Tira un dado Y si salta el dado Se aplica ese ¿Qué te da el arco Que llevas en el cubo? El arco que llevo en el cubo Me da que Uh A la basura El arco que llevo en el cubo Me da que Los pollos Hacen un 200% Más de daño Al explotar Suelo multiplicador Base que ya tengo Y además Cada pollo que explota Me aumenta el daño De cuando yo me destransformo En pollo ¿Qué personaje más recomendable En Diablo 3? ¿Ahora mismo o este? De hecho Ahora mismo diría Que no hay ninguno Que no sea este ¿Por qué mejor Guardian Esqueletos Que Necro? Por un cambio Que le han hecho A la ascendencia Su ascendencia Solo uno de los puntos De ascendencia Es el equivalente A los 2 o 3 Que tiene La Necro No es que sea mejor Que la SRS Poison Es que una de las gemas nuevas Que han sacado Que es Adrenalina Encaja demasiado bien Con los esqueletos Y con la SRS No tanto SRS Poison Está limitada Por ser una build De DOT A 35 millones de DPS Y esta Sin mucha inversión Se pone en 70 Y se puede poner Más de 200 Nosotros tenemos Un Pastoring Con 200 millones de DPS Numéricamente Va a ser Más tocha La Guardián Con un coste Yo creo que más bajo Tengo que pensar Un poco En lo que se me ocurre Porque quiero hacer Una versión de Speed 100 Y quiero hacer Una versión de De 16 Uno de los cambios Que le voy a hacer Para T16 Es meterle El Cinto del Oro Lo tengo clarísimo Le tengo que meter Un Cinto del Oro Tengo que hacer Una versión Para ir con Con seguidor Y una para ir Sin seguidor Para cuando lo queráis Jugar en Party Lo que pasa que No sé si tengo el mod Estoy demasiado metido Ahora mismo En Poe Mentalmente No sé si voy a ser Capaz de sacar Una buena build Pero lo voy a intentar Hostia Pero va muy bien El pollo Va muy Pero que muy bien Es bastante tanque Y mete Como una bestia Hasta mañana Pau El guardián Va a tener buen daño De minions Para levear Dice Taco Que cree que Con los números Que está viendo No solo va a poder Levear cómodo Va a poder Carrear a otros Tu personaje Que es un mago O algo así Para yo empezar bien Y no liarme Esto no tiene nada Que ver con un mago Esto es un médico brujo No sé cómo se llamará En latino Pero esto es un médico brujo Santero Creo que se llama Pues sí Esto mete Bastante bien Y tienes 24 horas Estaría guapo La verdad Lo dudo Pero estaría guapo Mete muchísimo Me estoy limitando A caminar O a patear O como se diga Lo que hacen los pollos Al moverse Podría decir patear Pero en realidad No estoy pateando Porque no soy un pato Soy un pollo Me estoy limitando A apoyar A la huajbar ¿Cómo se dice? ¿Cómo dice Los pollos de cacarico? Es que tiene Demasiado daño Por cierto Si el nivel De paragon máximo De verdad Va a estar limitado A A 800 Soy consciente De que llevo ya Casi 400 ¿No? Y el RPP No tiene extra experiencia De verdad Vamos a sacar El nivel 800 La primera noche ¿Y luego qué? ¿Cuál son los requisitos Para poder jugar El RPP Instalarlo Nada más En PC Me parece A los pollos Del Zelda Totalmente Nico ¿Estás bien? Pues la verdad que no Tengo sueño Estoy cansado Y tengo hambre Pero estoy feliz Porque estoy jugando Con el puto pollo Limitar el paragon Es lo que yo creo Que va a matar A Diablo 3 Si Diablo 3 Tenía algo entretenido Era que si yo me ponía Objetivo Hacerme una falla 150 Yo podía necesitar 2000 de paragon Y tú solo 1200 Y los dos llegábamos Al mismo objetivo Porque aunque a mí me costase Más horas Había un recorrido Para hacerlo Si me quitas La posibilidad De que yo compense Mi carencia de manos Con paragon Me está puteando Limitar el paragon Es una cagada Si algo mata Diablo 3 Es ese cambio Debe formar parte De su estrategia Porque en En noviembre Van a sacar Algún tipo de lanzamiento Orientado A un DLC Y si quieren quitar Todas las trampas No lo sé No tiene sentido ¿Por qué Diablo 3 Y no Diablo 4? No lo sé Mañana voy a estar en Poe Mañana me preguntas ¿Por qué Poe Y no Diablo 4? La liga de Poe sale El viernes No parece Que tengamos Muchos Problemas por ahora No sé A partir de qué nivel De falla Vamos a empezar A encontrar Con problemas No tiene ningún sentido De verdad Y cuando Podamos ponernos El ajenjo No sé Si va a caber El ajenjo Pero si se lo puedo poner De verdad No va a tener Ningún sentido La build de T16 Y de GR Que le voy a hacer A esto No va a tener sentido Va a ser De las T16 Más cómodas Que allí Juega nunca Y más tanques Y esto va a hacer Contratos Madre mía Cómo va a hacer Contratos No estoy usando Prácticamente Los óculos No estoy usando Prácticamente nada Si es que no me hace falta Si es que yo solo Tengo que caminar Pero se te Tips Pero se me hace서도 Sigue Yo Yo Cuando Tengo Si Tengo Teno Tengo Tengo Ventura Sortas Quisi Si es que no hace falta nada más Mañana le haré duro a Diablo Iré con paciencia y tiempo para entender el juego Disfruta ¿Empieza el viener la nueva temporada? No, el viener se empieza la nueva liga de POE De Path of Exile ¡Hola chisco! La nueva temporada de Diablo No tiene fecha todavía 106 de daño golpe crítico 53% más de armadura 105 de daño de área Y 500 y pico de esto Que aquí a lo mejor sí que me interesa meterle un poco de velocidad de movimiento 400 de paragon, gente Es que es brutísimo el daño que tiene ahora mismo la build Ahora cuando me empiezan contra con E-T es que se me resistan Y solo les tengo que tirar Porque estoy renunciando un 300% de mi daño Que me lo da el enjambre de langostas Esto Ya está Ahí les he tirado el enjambre de langostas No he necesitado nada más Es una 89 ¡Pum! Los números son muy brutos Y que los haga de forma automática Estas son las builds que a mí me gustan Me recuerda A la build de minas Que estuvimos jugando Del nuevo Natalia Que tuvieron que nerfear Que la mina spawneaba debajo del enemigo Es básicamente Natalia Estoy jugando a Natalia otra vez El Natalia pre-nerf Que también estoy pensando que con esto El modo historia se puede pasar bastante guapo Para hacerse un sprinter Con esto se puede hacer Lo podemos echar una carrera Sí, las 100 van a estar fácil con esta cosa Vídeo de la de minions te hará tiempo a subir Gracias por tu dedicación Si hablamos de Path of Exile Antes del inicio temprano Pero porque no existe Porque la build de minions que voy a hacer Se va a ser una gema que no existe Que van a meter el viernes con el parche Entonces hasta que no pueda jugar la build No puedo Como muy temprano Quizá lunes o martes de la semana que viene Podría hacerla Porque hasta entonces no existe la build La hemos hecho de forma teórica La hemos hecho en En el Path of Exile En el Path de Bien De Diablo 4 De Diablo 4 ya está subido Si no se publica Voy a publicar mañana Mira Ahora mismo tenéis De Diablo 4 Las notas del parche Parche Los capítulos La guía del negro se publica el día 20 El sigilo 100 Otro sigilo 100 Un truco para recuperar un PJ El fin del comercio Sistema de farmeo El día 20 se publica la guía de los minions Qué gema de minion es Fresh Meat Fresh Meat Que les da adrenalina Les da probabilidad de golpe crítico Y les da adrenalina No tiene ningún sentido esa gema ¿Recomiendas alguna starter en POE? La mía La que voy a jugar Templario Guardian SRS Que puta En Templario Guardian Es que los magos Buena mandanga Mucho daño Mira Si me sobreviviera algún élite Os enseñaría el sistema para destruirlos Pero es que no sobreviven Y automáticamente están muertos Ya decidiste tu starter Ya decidí mi starter En realidad no la decidí yo Hice una encuesta Y en esa encuesta se ve que querían que jugar algo nuevo En esa encuesta El segundo fue que les apetecía que jugara algo con escritos magos Y el tercero fue que querían que jugara SRS Entonces voy a levear con SRS Templar Voy a transicionar a Magos Templar Perdón Sí, Templar y Guardias Magos Y luego veré si transiciono a algo de Spark o alguna cosa así Pero ahí todo el mundo gana Cumplo con todos los requisitos No tiene la limpieza Que puede tener Por el hecho de que espalme un pollo cada medio segundo No tiene la limpieza que podría estar teniendo El DH Pero no va mal No me disgusta Solo que me falta el hecho de que tenga la limpieza que tenía el otro Yo creo que en T16 puede funcionar guay Y para speedcines también Me putea que haya salido tan pegado Es que no me da tiempo de probarlo todo No sé qué hacer gente Igual tengo que hacer una guarrería Igual tengo que dejar colgando este RPP de una semana Y jugarlo la semana que viene El rollo el martes o el miércoles o algo así Porque de verdad que es que Puey lo tenemos encima Y el Puey la primera semana Hay que estar Hay que estar o te pides el comercio No va nada pero nada mal Esta persona es 92 Con 400 y pico de Paragon Con los ítems que nos hemos montado en media hora Y con las gemas sin levea La gracia del hábil El punto en el que el hábil realmente destroza Es cuando tiro el enjambre de langostas Cuando tiro el enjambre de langostas con pestilencia Aumenta nuestro daño un 300% Y se nota demasiado Y se nota demasiado ¿Te quitas por favor el escudo? Gracias Mira lo voy a demostrar Este es el enemigo Enjambre de langostas Entramos en pollo Y salimos de pollo Así de sencillo Entramos en pollo Y ahora me quedo en pollo Fija demasiado ¿Dónde está el fantasma? Pues me apetecía llegar a 800 de Paragon Antes de chapar hoy Pero no sé si voy a llegar Gente que de verdad Que me tengo que levantar En 4 horas Me resulta curioso esto Este 124 de daño crítico El poder ponerme toda la armadura Que me dé la gana Me resulta curioso Mañana nos tenemos que currar Alguna versión de De T16 De Speed 100 Y a ver que tal A ver que sale Muchas gracias compañero Grande tú Vale Vamos a hacer una última falla Para despedirnos gente Y chapo por hoy Pero mañana volvemos Vamos a probar con una 95 Me he quedado sin oro Limpia muy pero que muy bien Es que encima no tiene Grandes problemas de supervivencia No es de esas build Que dices Al médico brujo Antes le pasaba Al pollo Le pasaba Que es que se moría sin parar No se está muriendo Aguanta bien Y todavía le podría meter Otra capa defensiva más Le podría meter la unidad No me hace falta Tengo dos mil y pico millones De tanqueo Están muy bien Son muy buenos números De tanqueo Mete como una bestia Y es que encima es rapidísima La desgracia Vamos mis pequeños Haced lo vuestro Tengo que intentar mantener Que en eso estoy fallando bastante Las cargas de De esto Del De la cosecha de armas Tengo que intentar mantener Las cargas de la cosecha Si las mantengo Va todo bien Tiene demasiado damage Lo estáis viendo ¿Estáis viendo Esta azurde? Matamos al boss Sin poner las manos En el teclado Vale Uno de los dos va a ganar ¿Estamos preparados? Me gusta demasiado Mira como salen los pollicos Mira como salen los pollicos Mira como salen los pollicos Los polliquicos Vamos polliquicos Vamos polliquicos ¿Qué pasó? Pues pasó que Los polliquicos Están rotos Hacen Cocorico 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 Y para adentro Y aquí estamos Con otro montón de puntos Pasa que Meto unos críticos De 543% Le hemos metido Con Paragon Un 133% Daño crítico ¿Sabéis la que se puede liar Con eso Con velocidad de ataque? 26% De velocidad de ataque ¿Cuántos ataques Por segundo son eso? Uno con 66 Pues no es tanto Ah porque esto Estará nerfeado De cojones 020 por cada uno De CD Le podemos meter Un 26% Hostia se le puede meter Un 40% De reducción de CD ¿Sabéis lo que eso Significa para un necros? ¿Sabéis lo que se le puede Hacer con un necro Eso? Una build de beer O algo así Por habilidad Golpe crítico Del 60 Y 8% De 65 Pues ¿Qué ha pasado? Da igual que sea 95 Que sea 98 Y eso que no estoy usando El anillo de los elementos Si estuviera usando El anillo de los elementos Esto ya podría ser Más bestia También os digo Que me da la sensación De que una vez Que llegas a en game La mecánica de temporada No existe ¿Para qué querría meterme A la mecánica de temporada? ¿Hacer qué? ¿A matar 4 bichos blancos Y sacar 4 amarillos? No lo necesito ¿Me explico? La mecánica de temporada A estas alturas ¿Para qué me sirve? ¿Cuánto llevo de temporada? 4 horas 8 minutos En 4 horas y 8 minutos Ya casi tengo El paragon máximo Y la mecánica de temporada Ya la considero inútil 4 horas 8 minutos Me ha durado La mecánica de temporada Un poco triste Un poco sad Ahora mismo Pensando en lo que me aporta En entrar a un sitio Donde matar a 3 élites ¿Para qué? Para eso ya puedo hacer Una falla superior Y tengo al boss de falla Que me da lo mismo Solo que encima Me da más experiencia Y me da nivel de gemas ¿Entendéis? No hay nada Que me aporte realmente La mecánica de la temporada Va mola Yo creo cuando empiecen A combinar las mecánicas Y combinen mecánicas Que no están pensadas Para ser jugadas juntas Y van a ser cosas muy rotas Había una mecánica Que era que podías meter Lo que quisieras Donde quisieras En el cubo de canai Ahora imaginaos eso Combinado con esto Imaginaos eso Combinado con Con los Espectrales Van a ser cosas Muy rotas ¿Nos ve algo nuevo En la mecánica nueva? Absolutamente nada Te da piedras de falla Y materiales Y nada más Cuéntame más Sobre la SRS Que no es un necro Es starter Y está el pop En algún sitio El pop va a estar Dentro de muy poco En la carpeta de suscritos Aún no es starter Pero lo estamos haciendo De starter Y la gracia está En que cuando cambies A escritos magos La cantidad de daño Que va a tener No va a ser Ni medio normal Con igual 50 cincados de inversión Se va a poder hacer A shaper ¿Cómo puedes ir tan rápido? Eh... Esto Manajuma Mientras es un pollo Duplicas la velocidad De movimiento Los youtubers de poe Jugando poe Y micro jugando Diablo 3 Me encanta Yo es que no soy youtuber De poe Soy youtuber De poe ¡Pum! Pero decir la verdad Que os gusta más Verme jugar Diablo 3 Yo lo sé Chaos No, no, chaos Por 50 cincados Me puedo meter En shaper Fácil Y quizá no ver el derro ¿El altar de sacrificio Sigue estando? No ¿Cuál es la mecánica nueva? No, no está De hecho lo quitan Y lo van a devolver Dentro de La season 30 Y la mecánica nueva Es que cuando yo esté Haciendo contratos Me va a poder abrir Un portal Y ese portal Me va a dar cosas Voy a enseñar la mecánica nueva Una última vez Y chapo el juego Yo voy por el mundo Matando bichos En algún momento Uno de estos bichos Me va a abrir un portal Y yo me voy a meter dentro Ahí está el portal ¿Vale? Esta es la mecánica De la temporada Y entonces yo me meto En el portal Y aquí tengo Mi nivel 1 De un evento Es una especie De mapa cerradito Pequeño Hay un montón De bichos dentro Y cuando voy matando Los bichos Me da la posibilidad De, como habéis visto Abrirme un portal Para entrar en el nivel 2 Yo vengo aquí Mato a los bichos Cojo las recompensas Que me dropeen Por ejemplo Ahí tenemos un ítem de ser Y me meto al nivel 2 En el nivel 2 Lo mismo Mato a los bichos Y alguno de estos Me va a abrir o no Un portal Para el siguiente nivel Y me meto en el nivel 3 Y ahora Lo mismo Y uno de estos Me puede abrir un portal Para meterme al nivel 4 Que está ahí arriba Entonces son como niveles Muy pequeñitos Con mucha densidad Como podéis ver Si miráis el suelo Veréis que hay un montón De ítems amarillos Algún legendario Algunos alientos Realmente como que Dropea cosas Pero No es nada Que no te dropee Una falla normal y corriente Ahí tenemos Otros dos legendarios Y otra Y otra vez el portal Se ha abierto Nos metemos Vamos a subir Creo que es al nivel 5 Matamos al elite Ahí se ha vuelto A abrir el portal Para subir al nivel 6 Podría haberse terminado En el nivel 1 Se me estará abriendo más Porque patata Pero no hay por qué Subimos al nivel 6 Ahí se ha abierto la puerta Para entrar al nivel 7 Ya lo hemos matado todo Caen bastantes legendarios Son piñatas bastante buenas Estamos en el nivel 7 Aquí ya empiezan Seguimos directamente Bosses Los Bosses sueltan El drop de Bosses Aquí tenemos Piedras de falla superior Piedras de falla superior Cinturones Un montón de legendarios Esto es una piñata De legendarios Muy bestia Y Se ha abierto la puerta A otro nivel más Vamos al nivel 8 Se ha abierto la puerta Para entrar al nivel 9 Otro montón de legendarios Y otro montón de ítems Ya estamos en el nivel 9 Son todo enemigos Azules De vez en cuando Son todo enemigos azules De vez en cuando Son todo bosses De vez en cuando Son todo Goblins Y mirad la barbaridad De drop que hay Ahí se ha abierto el portal Para entrar al nivel 10 10 niveles Mirad el drop Mirad el suelo El RPP No tiene el drop aumentado El RPP Tiene el drop Normal y corriente Esto es el mismo drop Que vais a tener En temporada En servidor Si no lo retocan Es el mismo loot Que vais a tener En el servidor oficial Vale Entonces ahora Me meto En el portal Que se ha abierto Aquí abajo Vamos para adentro Los enemigos aquí Tienen una especie De auras Que nos meten Unos debuffos Muy bestias Que salen aquí abajo De vez en cuando Esos debuffos Pueden ser Que nos meten Una quemadura Que nos quita El 180% De la vida O que de pronto Nos meten Una ralentización Del 80% O que si te tocan Te quitan Todo tu recurso Etcétera Vamos por el nivel 12 Cuando hayamos terminado El último nivel Y ya no nos habrá Más portales Cuando matemos Al último bicho El último nivel Nos va a poner Una caja de recompensa Después de abrir Esa caja Nos va a cerrar El evento Mira Otro teleport más Nivel 13 Decidme si no está Un poco Broken la mecánica Esto es un power crit Como una Es un power crit Muy bestia Se me ha abierto Aquí el portal Vamos por el nivel 13 Vamos a nivel 14 Se llama Fin del cuento El nivel Lo veis arriba Fin del cuento Nivel 15 Entonces No solo que de Bastante experiencia Mirad el loot Vamos por el nivel 15 Ahora mismo Si es una cuestión De tiempo No tengo muy claro Lo que tiene que pasar Para que esto pare Pero mirad los mapas No se me cierra Lo puedo lootear Ahora cuando me dé la gana Me puedo volver a atrar Y lootearlo todo Vale Nivel 15 Los mapas Os sonarán No sé muy bien Cuál es la condición Para que lo bloqueen Para que deje de salir De hecho ya Acaba de terminarse 15 niveles ¿Por qué sé que acaba De terminarse? Porque nos ha salido Ahí el cofre Se ve en el mapa Pues esta es la mecánica De la temporada Esto es T16 No lleva nada raro ¿Veis este cofre? ¿Veis que aquí hay un cofre? Cuando yo toque Este cofre de aquí En 30 segundos Se va a cerrar el nivel ¿Vale? Cuando yo toque Este cofre de aquí En 30 segundos Se cierra la falla Entonces yo ahora Que he terminado Todos los niveles Empiezo a recoger el loot Voy recogiendo todo el loot Recogería todo el loot Y cuando haya terminado De recoger todo el loot De todos los niveles Entonces cojo Y abro esta caja Vengo por aquí Recojo todo esto Lo tengo que recoger Todo a mano Nivel 1 Me vengo aquí Recojo todo el loot Me vengo aquí abajo Me vengo aquí Recojo todo el loot Llevamos 3 niveles 4 niveles 5 niveles 6 niveles 7 niveles Mira que burrada de loot Hola guapo 8 niveles 9 niveles 10 niveles 11 niveles 12 niveles 13 niveles 14 niveles 15 niveles 16 niveles Y aquí es donde Se me ha abierto el portal Ya estaría otra vez En el nivel de caterer Entonces yo ahora Me puedo meter Y lutearlo entero Pues esta es la idea Son niveles muy pequeñitos Pero muy densos Esa es un poquito la gracia Esto básicamente son piñatas Yo ahora me puedo poner A lutear todo esto La putea es que lo tengo Que hacer manualmente Pero esta es la idea Si es una cuestión De la velocidad La que matas En cuanto tengas David montada Como la tengo yo ahora mismo Estáis viendo El canteo que es Estáis viendo La velocidad La que se mata La velocidad La que cae todo La cantidad De legendarios Que se sacan Es bastante Insultante Bastante abrumador La cantidad tan bestia De ítems Que se sacan A ver Te puedes meter Está como más o menos Limitados los mapas Nos venimos aquí Nivel siguiente Bueno pues Aparte de esto He grabado antes uno En el que al meterme Lo que había dentro Eran goblins Era una party goblin Y había como 40 goblins dentro Los he matado a todos Y Es interesante Y ya está Esta es la mecánica La mecánica Básicamente es esto Que estáis viendo No sé si es una cuestión Del nivel de la zona Del nivel mío De la velocidad A la que los mato Pero de momento Mis pruebas han sido Creo que 16 niveles No había llegado a sacar todavía Pero no me quedo muy lejos Y dentro de estas zonas Los enemigos tienen Algunos poderes Bastante brutos Tipo De pronto Los enemigos Me meten una quemadura Del 180% De mi vida Y me bajan un 65% De la curación De pronto Los enemigos Me 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 Ralentizan Un 60-80% De pronto Los enemigos Yo que sé Eh Cuele a la otra Así Todos son De ese tipo Son 3 poderes En total Gente Ya estaría Espero que os haya molado Yo por mi parte Creo que voy a parar por aquí Eh Más que nada Porque mañana no te ocurro Mañana he pensado Dedicar el día A A Poe Pero teniendo en cuenta cómo está la cosa, me parece que no va a ser posible. Así que nos meteremos otra vez a Diablo 3. Nos vemos mañana. Espero que tengáis muchas ganas de jugar. Y un abrazo. Gracias.